Recomendación Editorial Hola, les saluda Olga desde el Instituto Juárez y el día de hoy les quiero hacer la siguiente recomendación editorial. El libro Viaje a la República de los Libros, un acercamiento a la colección especial Francisco J. Santa María. El libro expone una síntesis de lo que es la colección especial Francisco J. Santa María. Nos muestra la cultura biblio-hemerográfico que tenía su autor, hábitos de lectura y revisión de los textos, así como sus esfuerzos por tener en sus manos y en la colección, libros, revistas, folletos, tesis sobre Tabasco y los efectos que han tenido en la vida social, política, económica y cultural de nuestro país. Recuerda que puedes adquirir esta colección de libros en nuestra librería universitaria UJAT. Somos Lectura UJAT. Editorial Cultural UJAT. Estudia la duda. Acción en la fe.